Me conmueve tu amor, tu ternura y calor Me persigues con pasión, dices que tuyo soy Tú conoces como soy, lo que hay en mi corazón No te causa conmoción, me amas tal como estoy Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad Qué sublime invitación, a vivir en comunión Siendo rey de la creación, haces esta elección Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Cuidas de mí, cuidas de mí Me estremece tu amor Me estremece tu amor